Una noche y dos botellas me costó Albañarme de ella, que estrella Sin permiso la ropa me quitó Y ahora me dejó su huella Me hizo un hechizo cuando se lo hice Baby de ti me envicie Ahora ven, hagámoslo de nuevo Si te invadí el deseo Tú me vienes y te hago mojar No hay otra que ocupe tu lugar Ahora ven, hagámoslo de nuevo Si te invadí el deseo Tú te vienes y te hago mojar Como yo te lo hago, no hay más La divisa prendida en la sala No se le compara, no hay niña mala Le doy calor cuando es apagada Rompemos la cama, atapamos los tramos Mamacita, tu maldad no se quita Voy a comerte de una forma exquisita Ella me explica siempre que lo repita La vivía dinamita Me excita su olor, amo su sabor Quiero repetirlo hasta que salga el sol Se vistió de rojo, sabe que es mi antojo Si me deja comerte, te como todo Hoy te vi y voy tras de ti Como los bandidos van detrás de su presa Me gusta cuando lo quitas se sube en la mesa Manos arriba pa' mi cama te vas presa Ahora ven, hagámoslo de nuevo Si te invadí el deseo Tú te vienes y te hago mojar Como yo te lo hago, no hay más Ahora ven, hagámoslo de nuevo Si te invadí el deseo Tú me vienes y te hago mojar No hay otra que ocupe tu lugar